la epístola que lleva su nombre y que aparece en la biblia en el nuevo testamento es atribuida a él fue escrita en griego entre los años 62 y 65 antes de la caída de jerusalén fue atribuida a judas hermano de santiago y no está dirigida a ninguna persona ni iglesia en particular en ella se reprende a los falsos maestros y se hace una invitación a mantener la pureza de la fe la carta termina con una bella oración en el capítulo 25 que dice así al único dios que es nuestro salvador por medio de jesucristo nuestro señor sea la gloria el honor la fuerza y el poder desde antes de todos los tiempos ahora y para siempre amén cuarto día de nuestra novena a san judas tadeo comenzamos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición para todos los días señor mio jesucristo dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón de haber pecado porque merecido el infierno y he perdido el cielo pero sobre todo porque te ofendía a ti que eres bondad infinita a quien amo sobre todas las cosas propongo firmemente con tu gracia enmendar y evitar ocasiones próximas de pecado confesarme y cumplir la penitencia confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia amén oración a san judas tadeo o gloriosísimo apóstol san judas tadeo siervo fiel y amigo de jesús el nombre del traidor que entregó a tu querido maestro en manos de sus enemigos ha sido causa de que muchos te hayan olvidado pero la iglesia te honra e invoca universalmente como patrón de los casos difíciles y desesperados ruega por mí que soy tan miserable y haz uso te ruego de ese privilegio especial a ti concedido de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza ven en mi ayuda en esta gran necesidad para que reciba los consuelos y socorro del cielo en todas mis necesidades tribulaciones y sufrimientos particularmente te ruego en este momento cada uno de nosotros hagamos nuestra petición dejo un momento de silencio te prometo glorioso san judas tadeo acordarme siempre de este gran favor y nunca dejaré de honrarte como a mi especial y poderoso protector y hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción amén cuarto día fe en san judas tadeo el texto llamado la imitación de cristo libro cuarto capítulo 18 dice así fe se te pide y vida recta no elevado entendimiento ni el profundizar los misterios de dios si no entiendes ni alcanzas las cosas que están debajo de ti como comprenderás las que están sobre ti sujétate a dios y humilla tu razón a la fe san judas tadeo siguió con fidelidad y fe ardiente el llamamiento a la vida penosa del apostolado que le hizo su santo primo nuestro señor jesucristo y aunque era pariente tan cercano de jesucristo le reconocía como su maestro su señor lo reconocía como el hijo de dios hecho hombre el predicar la fe y la doctrina de jesucristo fue su ocupación constante desde que fue llamado al apostolado y por esa misma fe dio su vida ustedes queridos dice en su carta elévense como un edificio espiritual de santísima fe oren en el espíritu santo y manténganse constantes en el amor de dios y exhorta a los fieles a que no olviden los avisos y enseñanzas que les habían dado los apóstoles y que se alejen de los falsos profetas e impostores que habían de venir al mundo tu hermano que eres devoto de san judas tadeo si quieres merecer la protección de este santo guarda firmemente tu fe a una costa de tu sangre si fuese necesario gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén recemos juntos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén letanías de san judas tadeo señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo óyenos cristo escúchanos cristo escúchanos cristo escúchanos o dios padre celestial ten piedad de nosotros o dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros o dios espíritu santo ten piedad de nosotros san judas pariente de jesús y maría ruega por nosotros san judas que viviendo en la tierra fuiste digno de ver a jesús y a maría y de gozar de su compañía ruega por nosotros san judas elevado a la dignidad de apóstol ruega por nosotros san judas que tuviste el honor de contemplar a tu divino maestro humillarse a lavar tus pies ruega por nosotros san judas que en la última cena recibiste la sagrada eucaristía de las manos de jesús ruega por nosotros san judas que después del profundo dolor que te causó la muerte de tu querido maestro tuviste el consuelo de contemplar lo resucitado de entre los muertos y asistir a su gloriosa ascensión ruega por nosotros san judas que fuiste lleno del espíritu santo en el día de pentecostés ruega por nosotros san judas que predicaste el evangelio en persia ruega por nosotros san judas que hiciste grandes milagros con el poder del espíritu santo ruega por nosotros san judas que volviste la salud del alma y el cuerpo a un rey idólatra ruega por nosotros san judas que hiciste callar a los demonios y confundiste sus oráculos ruega por nosotros san judas que pronosticaste a un príncipe débil una paz honrosa con su poderoso enemigo ruega por nosotros san judas que quisiste de las serpientes mortíferas el poder de dañar al hombre ruega por nosotros san judas que despreciando las amenazas de los impíos predicaste valerosamente la doctrina de cristo ruega por nosotros san judas que sufriste gloriosamente el martirio por amor a tu divino maestro ruega por nosotros oh apóstol bendito con confianza te invocamos oh apóstol bendito con confianza te invocamos oh apóstol bendito con confianza te invocamos oh san judas esperanza del desesperado ayúdame en mi aflicción oh san judas esperanza del desesperado ayúdame en mi aflicción oh san judas esperanza del desesperado ayúdame en mi aflicción que por tu intercesión así los sacerdotes como el pueblo fiel de la iglesia reciban un celo ardiente por la fe de jesucristo te rogamos óyenos que defiendas al soberano pontífice y alcances la paz y la unidad a la santa iglesia te rogamos óyenos que los paganos e incrédulos se conviertan a la verdadera fe te rogamos óyenos que la fe la esperanza y la caridad aumenten en nuestros corazones te rogamos óyenos que nos veamos libres de todos los malos pensamientos y de todas las acechanzas del enemigo te rogamos óyenos que nos guardes de todo pecado y de toda ocasión de pecar te rogamos óyenos que nos defiendas en la hora de nuestra muerte contra la furia del demonio y de sus malvados espíritus te rogamos óyenos ruega por nosotros para que antes de la muerte expiemos todos nuestros pecados con sincero arrepentimiento y la recepción digna de los santos sacramentos ruega por nosotros para que alcancemos un juicio favorable ruega por nosotros para que seamos admitidos en la compañía de los bienaventurados para gozar de la presencia de Dios eternamente cordero de Dios que quitas los pecados del mundo perdónanos Señor cordero de Dios que quitas los pecados del mundo óyenos Señor cordero de Dios que quitas los pecados del mundo ten piedad de nosotros ruega por nosotros San Judas Tadeo para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo Oración a Dios Oh Dios que nos concediste la gracia de que llegásemos a conocer tu santo nombre mediante la predicación de tu apóstol San Judas Tadeo concédenos también que adelantemos en la virtud por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén hermanos que Dios los bendiga y sigamos la novena a San Judas Tadeo saludos a todos Amén